Hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a esta nueva batalla Tecno POV A6 frente al Samsung Galaxy A35 5G, bienvenidos Vamos a comenzar encendiendo los dispositivos y vamos a ver cuál lo hace en el menor tiempo posible A ver quién se lleva este primer puntico, vamos a esperar acá y vamos a continuar inmediatamente con las pruebas que tengo preparadas el día de hoy para ustedes Independientemente de quién se llega a este punto, las pruebas que vienen a continuación son las que van a determinar cuál de esos dos teléfonos es mucho más potente, más rápido Cuál va a ser el recomendado de este video, entonces acabemos prácticamente al mismo tiempo, vamos a dar acá un empate técnico Listo, vamos a comenzar con la primera prueba, está en esta aplicación, vamos a poner a prueba la CPU y la GPU Primero prueba de CPU, acá podemos ver que tienen la misma, pero hay una diferencia en el tema de los núcleos, más potente el del Samsung Sin embargo vamos a realizar la prueba Bueno aquí tenemos el resultado, primero prueba de un solo núcleo, 735 para el POVA 6, este de acá, 1019 para el Samsung Y la prueba de multinucleos, 2033 para el POVA, 2921 para el Samsung A35 Entonces, mejor CPU el Samsung Galaxy A35 Ahora vamos a poner a prueba la GPU, acá aparecen, la GPU que manejan los dos dispositivos Vamos a desarrollar la prueba, ya regreso con ustedes ¡Gracias! 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 Bueno aquí está el final de la prueba, entonces, atención, 1432 para el POVA 3017 el Samsung Galaxy A35, mejor CPU y mejor GPU para este dispositivo Ahora vamos a realizar acá dos pruebas con esta aplicación Esta prueba es muy cortica, por favor estén muy atentos Acá los dejo con buena música, ya regreso ¡Gracias! 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 Listo, acá está el final de la primera prueba 1366 el Tecno, 2808 el Samsung además acá podemos revisar que tanto se recalientan los dispositivos 32 grados alcanzó el Tecno 31 el Samsung entonces ganador de One Life este Samsung Galaxy A35 ya para finalizar este enfrentamiento vamos a utilizar esta aplicación esta es una prueba mucho más completa por favor estén muy atentos regreso al final con ustedes ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!